Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, intendente, importantes inversiones para la zona aquí en Paso Buenbé, en el lugar donde se desarrolla esta tradicional fiesta de la sana. Así es, Hernán. Muy buenos días. Y la verdad que sí, estamos acá con el equipo del arquitecto, del proyectista acá, para ir viendo y ajustando los detalles también con relación a algunos trabajos que se van a realizar acá en este polideportivo del Comité de Agricultura de Paso Buenbé. ¿En qué va a constituir la inversión? Y terminar la gradería, que está a media acá, verá. Y también nos pidieron una oficina allá enfrente, en este caso solamente para usar para reuniones o algo así, verá. O sea, que esa es la cosa que pidió el presidente del comité y la comisión. Entonces, estamos enfocados ya a eso porque ya llega prácticamente también la fecha de la fiesta de la sandía, lo cual este año se va a realizar el 14 y 15 de diciembre. Se va a adelantar un poco con relación a los otros años que se realizaba en enero. Y con importantes novedades también aquí para Paso Buenbé por parte del Ministerio de Agricultura. Así es, Hernán. La verdad que sí, por eso también queremos hacer esta obra, la ampliación, porque queremos que esto sea ya a través de una fiesta de la sandía como se hacía en años anteriores, porque después de la pandemia se estaba haciendo hace a media, pero ahora queremos llegar bien, hacer una fiesta que marque un poco la diferencia ya con relación al año pasado, en donde el ministro se comprometió a la donación de un tractor cero kilómetro que va a entregar ese día, el 14 de diciembre en este caso, con los implementos agrícolas. Entonces, para eso también, para recibirle a él y a la autoridad de acá departamental y ya trabajar para que eso se realice. ¿De Parabiene entonces, Intendente, la Asociación de Productores acá de Paso Buenbé? La verdad que sí, de Parabiene, porque con la gestión que yo estoy realizando, por suerte también la buena predisposición del ministro, en donde ya nos prometió y nos dijo que eso va a ser así, que él va a estar acá y que va a hacer la donación, en donde lo que se van a beneficiar son los pequeños agricultores, mirando ya también a muchas cosas que estamos proyectando con ellos, ya sea el tema de hambre cero, en donde ellos también tienen que producir, más el mercado municipal, que tenemos ya prácticamente en vista, y ahí nomás también realizar la pala inicial, depende ya acá del arquitecto si es que se llega este año, este año sí o sí también se va a hacer la pala inicial en el mercado municipal. Y conmira a todo eso, ayudarle a los pequeños agricultores, de parte de la municipalidad, a la gobernación, en este caso el Ministerio de Agricultura, con la donación de un tractor que va a ser muy importante para la gente acá del comité y de todo lo que se dedica a la pequeña agricultura en este caso. Arquitecto, los detalles técnicos de Taúl. Muy bien, estamos acá en un lugar que está en unas condiciones bastante importantes en la inversión que había realizado en su momento la gobernación a cargo de la administración municipal pasada, y hoy en día estamos nosotros acá haciendo algunas obras complementarias que tengan que ver con la terminación de esta bella infraestructura. Y como estaba comentando el intendente, tenemos ciertas condiciones estructurales que atender y modificar para terminar todo lo que sería parte de nuestra gradería y una oficina administrativa que va a permitir el funcionamiento del comité en este mismo lugar. Siempre es bueno apuntalar un poquitito lo que tenga que ver con la producción local. Entendemos que en concordancia con eso tenemos que tener las condiciones necesarias para realizar eso y entender que desde la administración también se está buscando eso. Estamos muy contentos de poder encarar estos proyectos y así como dijo el intendente, estamos apuntalando diversos proyectos que tengan que ver con la producción local. Entonces, en ese sentido también estamos llegando a este sector del distrito. ¿Se puede hablar de un monto? Y estamos rondando los 150 millones, ¿verdad? La construcción, después tenemos que ver algunos detalles que siempre van surgiendo, ¿verdad? Como sabemos que es una obra que no está en constante uso, entonces siempre hay condiciones de instalación eléctrica que hay que ir modificando por el camino, pero estaría rondando ese monto en la inversión. Gracias. Muchísimas gracias a usted.